Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste y quedó muy bien En la cama nos conocimos cerca, tan solito desde que ya no me ves Ya la sombra quedó abenarán por donde nos sentábamos a platicar de amor Por moverte se fue marchitando y se fue ordenando y marqué mi corazón Y mi hermano vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Solo voy a mirar y hasta los capos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese Trenca patas de un ángel de mano y ellas no tengo aún su conquistación Será porque no vas a seguir porque no te causa ninguna preocupación Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese El torre es feliz con clave el 14 y de apodo el ondeado Y el que llora es un hombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Javier es su hermano Javier Javier es su hermano La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario, que despelleó hasta la muerte de frente valiente que no nace el diario. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios, más de veintios, más de veintios, más de veintios. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios, más de veintios, más de veintios. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios, más de veintios, más de veintios, más de veintios. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios. La batalla abusiva de uno contra varios, más de veintios.